Hola, soy Benjamín Márquez y estamos en Aprezco Records. Te invitamos a aprovechar nuestros descuentos del 50% en todos los servicios de grabación y 30% de descuento en Jelly Drums. Para más información, búscanos a través de las redes sociales y también suscríbete a nuestro canal de YouTube Aprezco Records. Muchas gracias. ¡Gracias!